¿Qué es lo del living con el mate y el menú a la carta de la Solés en todo el país? Sí, empezamos el 28 de octubre en el Círculo Rosario. De ahí nos vamos al Quality el 29 en Córdoba Capital. Después Villa María, después San Juan, Mendoza, La Plata, Jujuy, Salta y bueno. ¿Ves qué memoria? Nadie le está soplando nada acá por cucaracha. No, bueno, las cosas que hay que vendar hay que acordar. Yo voy a estar en el enero. Voy a estar en el ND, te voy a ir a ver, voy a ir a disfrutar de un show increíble y nos vamos a encontrar con todos los oyentes de la SEL. Alejandra, ¿y vas a decir algo? No, no, que los espero a todos, que realmente es un show diferente y que lo bueno es que no voy a saber ni yo qué voy a cantar. Acá tengo. Entrada, plato principal y postre. Tenés que poner tu nombre, tu email y te paso, te haces fan. Arroba sole-pastoruti. El Twitter es sole-pastoruti, exactamente. Y el Facebook, la fanpage. Y el Facebook, la verdad que no me acuerdo, no lo uso tanto el Facebook, tengo que decir, porque es como que me gusta. Hashtag jeve, cumplea boludo. No tienes a alguien que te escriba. Sí, sí, sí. Viste que es lo que pasa. No, no escribo siempre yo, no permitiría nunca que alguien escriba por mí, salvo que le esté dictando yo en ese momento qué es lo que tiene que poner. Aparte de una manera muy particular, dicen los fans que yo me río prolijo, porque yo cuando pongo ja, 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 o ja, coma, ja, coma, ja. Ay, pará. Entonces me dicen los... Entonces decían, vos sabés que hay modismos que la gente se daría cuenta que no soy yo. En la página la gente me dice, es increíble cómo la conocés, después de un reportaje a la Sole, que te imaginás que es lo que va a contestar en el reportaje que lees al siguiente. Sí, sí, sí. No, pero es verdad, es verdad. Y aparte, otra cosa, lo de la carta y eso, si quieren lo encuentran en ecosdelaposta.com, que es la página, www.esco.com. Es como la página seria. De la Sole. O lasole.net. Muy bien. Tenemos nuestro libro Saracero, donde todos los músicos que pasan por el programa dejan una frase. No le tenés que decir al aire, la ponés, después Ronnie se lleva el libro a su casa y le le voy a hacer un rato. Martín, Miranda. Ay, le estás poniendo presión. Sí, bien. Tenemos también unos cuantos pedorros. Ay, Rodín. Ah, bueno, ¿qué querés? Pido, por favor. Bueno, pedorros para vos, pedorros para otros no, es así. No, para todos. Si yo te digo... No, no, no. O sea, que yo creo... Había una cosa que yo aprendí con el tiempo. Antes era también la típica, ¿no? La típica argentina opinóloga que decía, no, porque este no... Si hay público para algo, al público no hay que sobreestimarlo, digamos. Digo, desestimarlo. Desestimarlo. ¿Algo este tipo o esta mina, lo que sea, está dando bueno para que alguien lo siga y lo quiera escuchar? La verdad que es así. Sos muy buena, Sole. No soy buena, es así. Es así, si no, yo como me defiendo yo. Señoras y señores, la Sole, aunque parezca mentira, ¿sabes qué? No haces arasa. 100radios.com 100radios.com